Yo tengo un amigo que me quiere mucho Yo tengo un amigo que me quiere mucho Aunque no lo escucho, siempre anda conmigo Al siempre le digo lo que yo deseo Y lo que poseo, él me lo ha brindado Se encuentra a mi lado, pero no lo veo Se encuentra a mi lado, pero no lo veo Cuando voy de viaje siempre me acompaña Cuando voy de viaje siempre me acompaña Nunca me regaña si tengo coraje Me da su mensaje porque en él yo creo Todo lo que leo, él me lo consiente Siempre está presente, pero no lo veo Siempre está presente, pero no lo veo Él es bien celoso con todos los hombres Él es bien celoso con todos los hombres Y sabe su nombre por ser poderoso Grande y milagroso y es un galileo Conoció el ateo sin ser su enemigo Él está conmigo, pero no lo veo Él está conmigo, pero no lo veo No se ve su sombra, ni se oye en su paso No se ve su sombra, ni se oye en su paso Me una con unos lazos, que mucho me asombra El padre lo nombra a dar un paseo Y yo sin rodeo, lo acompaño a él A ese amigo fiel, que yo no lo veo A ese amigo fiel, que yo no lo veo A Dios le pedí permiso para escribir este tema A Dios le pedí permiso para escribir este tema Y como precioso gema que nació en el paraíso Porque Jehová fue el que hizo el universo que tanto Valor tiene por lo cuanto la gloria que merece Que a nosotros nos lo ofrece con el Espíritu Santo Que a nosotros nos lo ofrece con el Espíritu Santo Cuando la tierra formó, él la hizo de la nada Cuando la tierra formó, él la hizo de la nada Luego le echó una mirada a ver cómo le quedó Y más luego la cubrió con agua que fue su manto Fue su primer adelanto del poder que poseía Sobre las aguas movía poder de Espíritu Santo Sobre las aguas movía poder de Espíritu Santo Más tarde envió a su hijo que se llama Jesucristo Más tarde envió a su hijo que se llama Jesucristo Aunque nadie lo ha visto, desde el cielo lo bendijo Con su bendición le dijo, la tierra que hay en quebranto Ya su pecado no aguanto, por eso la destruiré Y contigo enviaré poder de Espíritu Santo Y contigo enviaré poder de Espíritu Santo Todo el que alaba al Señor se encuentra bien protegido Todo el que alaba al Señor se encuentra bien protegido Como su hijo querido que lo ama con amor Aun yo siento pecado, Señor que alabo y te canto No tengo miedo ni espanto, por eso estás a mi lado Me protege tu hijo amado con el Espíritu Santo Me protege tu hijo amado con el Espíritu Santo Más tarde envió a su hijo que se llama Jesucristo Un predicador, un predicador, un predicador Un predicador, a la tierra vino Un predicador, que procedió a la allí El poder divino, la luz del camino Hizo a su deseo, yo en la Biblia leo Donde se encontraba, y el que predicaba allí Era Galileo, y el que predicaba Era Galileo De Capernaum a Jerusalén De Capernaum a Jerusalén Nacido en Belén allí Predicaba aún Lo hacía bien según Dice San Mateo Aunque no lo veo Yo sé dónde estaba Y el que predicaba allí Era Galileo Y el que predicaba Era Galileo Música 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 El que lo seguía Con fe y devoción El que lo seguía Con fe y devoción Le dio protección allí En todos los días Todo el que quería De Capernaum a Jerusalén De Capernaum a Jerusalén Era Galileo Música Levantaba cojos Y cenaba oído Levantaba cojos Y cenaba oído Andaba en tu oído E hizo ver los ojos Nunca estuvo en ojo Con el pueblo hebreo Dijo yo poseo allí Por el que curaba Y el que predicaba Era Galileo Y el que predicaba allí Era Galileo Música 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 Padre nuestro que estás en el cielo Porque siempre me da bendición Padre nuestro que estás en el cielo Porque siempre me da bendición Me vigila por donde yo ando Porque yo te ofrece el corazón Me vigila por donde yo ando Porque yo te ofrece el corazón Música En la tierra nació Jesucristo Que nos vino a traer salvación En la tierra nació Jesucristo Que nos vino a traer salvación Con mi alma yo siempre le sirvo Y me gozo cuando le sirvo Y me gozo cuando le sirvo Con mi alma yo siempre le sirvo Y me gozo cuando le sirvo Música 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 Con el siempre voy a la victoria Porque tengo con el comunión Con el siempre voy a la victoria Con el siempre voy a la victoria Porque tengo con el comunión Me protege, me ama y me cuida Con su muerte no yo redención Me protege, me ama y me cuida Con su muerte no yo redención Cuando entro a tu casa que templo De rodillas empiezo a oración Cuando entro a tu casa que templo De rodillas empiezo a oración Levantando las manos al cielo Demostrando que es mi adoración Levantando las manos al cielo Demostrando que es mi adoración Gloria a Dios Gloria a Dios Música Hay una cosa que muchos no saben Ahora deben prestar atención Hay una cosa que muchos no saben Ahora deben prestar atención Que sirviéndole a Dios diariamente En el cielo nos da un galardón Que sirviéndole a Dios diariamente En el cielo nos da un galardón Que sirviéndole a Dios diariamente En el cielo nos da un galardón Música Conmigo enviaron una gran razón Conmigo enviaron una gran razón Y en mi corazón fue que la dejaron A mí me explicaron que yo la mantenga Y que me prevenga estando a tu lado Y estén preparados cuando el Cristo venga Y estén preparados cuando el Cristo venga Y es pronto que viene, cada día que pasa Cada día que viene se acerca más la venida de Cristo de Dios ¿Quién me la contó? Me dijo sonriendo ¿Quién me la contó? Me dijo sonriendo Yo estaba durmiendo y él me despertó Y me encomendó que no me detenga Menos me entretenga el reencomendado Y estén preparados cuando el Cristo venga Y estén preparados cuando el Cristo venga Escúcheme bien lo que me dijeron Escúcheme bien lo que me dijeron Según me la dieron, la diré también Pero siempre hay quien, oiga y no detenga Yo espero que tenga calma y gran cuidado Y estén preparados cuando el Cristo venga Y estén preparados cuando el Cristo venga ¡Gracias! Yo estoy bien seguro que a mí me entendieron Yo estoy bien seguro que a mí me entendieron Y los que me oyeron no queden oscuros Puede que el futuro quizás le convenga Yo espero que obtenga algo del tratado Y estén preparados cuando el Cristo venga 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 Gracias.